Hola a todos si, hoy empiezo el vídeo mostrándoos esta imagen hecha con un móvil ya que esto va de fotografías con el móvil como dije en el primer vídeo de esta serie y os muestro esta fotografía porque es uno de los errores que se suelen cometer con la fotografía móvil aunque de hecho con esta fotografía podría hablar de dos cosas pero me voy a centrar en una y en otro vídeo ya me centraré en la otra ¿y cuál es esta cosa? bueno pues como habéis visto en la foto que os la voy a poner por aquí para que la tengáis mientras estoy hablando ¿qué pasa con esta foto? tenemos la manía de coger un móvil para hacer una foto en la calle, en el interior, donde queráis ¿vale? y ¿qué hacemos? nos ponemos, parece que huyamos de nosotros mismos y nos ponemos a 3 kilómetros de la persona o de las personas que vamos a fotografiar haciendo que esas personas se vean así de pequeñitas y que de todo el espacio del mundo alrededor dices, vamos a ver las cámaras de móvil no suelen tener zoom entonces, algunos si ahora, ¿vale? pero no suelen tener zoom entonces, coge tu móvilcito te acercas, pim, 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 a la persona y sacas a la gente más de cerca para que por lo menos se le distinga la cara porque contra más lejos hagamos estas fotografías a no ser que la cámara de ese móvil sea de puntísima madre, de gama alta que te cagas perdón por mi vocabulario pero es que me gusta hablar en plata a no ser que esa cámara sea increíble cuando tú acerques esa foto las caras de las personas que salen van a salir borrosas entonces, lo más lógico es que te acerques a las personas en este caso estáis viendo aquí la foto pero bueno, os la voy a enseñar cómo se tendría que haber hecho esta foto para que por lo menos o sea, fijaros ya que estáis viendo aquí la original fijaros la diferencia bueno, fijaros la diferencia todo lo que se podría haber acercado esta persona que hizo la foto para que saliésemos mejor y para que se nos viera a todos más de cerca ¿vale? o sea, fijaros la diferencia entre esta y la que tenéis puesta por aquí ¿vale? a esto me vengo a referir que tenemos la manía de hacer las fotos a kilómetros si ya la teníamos si ya la tenía la gente con las cámaras pues imaginaos con un móvil y es tan fácil como acercarse un poco más y ver y hacer la foto más de cerca quizás sea debido a que pensamos que el ángulo de una cámara móvil no va a abarcar lo suficiente pero para eso tenemos la pantalla en la que estamos viendo lo que va a salir en la foto para poder acercarnos más o menos así que por favor cuando hagáis una fotografía así de grupo de mucha gente o de incluso una persona acercaros más podéis encuadrarla en la pantalla del móvil aquí dentro de manera que estaréis consiguiendo mejor resolución en las caras de la gente y que se les vea mejor y más bonito todo ¿no? vosotros ¿qué queréis? dejadme en los comentarios y nada más hasta aquí el error de hoy de la fotografía con el móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego